La Alcaldía Municipal de Pasaquina en coordinación con la Unidad de Salud Familiar desarrolló capacitación sobre la manipulación de alimentos a los comerciantes que serán parte de estas festividades patronales 2023. A pocos días de que de inicio los festejos patronales en el municipio de Pasaquina, una de las prioridades es que se lleven a cabo sin ningún tipo de eventualidades y uno de ellos es en la salud. Por esa razón, en las instalaciones del Instituto Nacional de Pasaquina se realizó una capacitación a todos los vendedores por parte del inspector en salud Abner Villalobos. Se capacitó a todos los que vienen a la feria porque se trabaja en el control y en la vigilancia de los alimentos desde una venta de un dulce hasta una venta de una papita. Los parásitos es uno de los temas más importantes de los que se tocaron. También se toca el tema de lo que son los permisos de salud que se deben de hacer desde un inicio hasta finalizar el trámite. ¿Qué salud meramente pide? No lo damos nosotros como ministerio aquí en el nivel local, sino que se hace a nivel regional. Este tipo de iniciativas van ligadas a que se tenga un mayor control en la salud, tanto para la población que disfrutará de estos eventos sociales como los mismos propietarios de los puestos de venta. Para poder tener una vigilancia de la salud de todos los que nos visitan para las ferias patronales. Muy accesible porque en todos los municipios se está haciendo el mismo control y la vigilancia en todos los municipios. Entonces ellos ya están sabidos, ellos ya tienen toda la información necesaria. Hoy solo lo que se hace es un recordatorio. Pero sí lo que salud dice es que el examen debe de hacerse cada seis meses. Y eso es lo que nosotros vigilamos. Por eso andamos con la vigilancia de todos los establecimientos. Cabe destacar que ya no habrán más capacitaciones y que a partir de ahora todo quedará en manos de la alcaldía municipal. En cuanto a los comerciantes que no fueron partícipes de esta capacitación. No, ya no porque se había programado para hoy cinco y el que no vino ahora cinco no sé cuál es el seguimiento que le va a dar la municipalidad. Posteriormente la unidad de catastro de la alcaldía de Pasaquina realizó la entrega de los lugares donde estarán ubicados los comerciantes. La encargada manifiesta que son un aproximado de 43 puestos que estarán como todos los años en el contorno del parque municipal. Ya estamos realizando la entrega de, ya anteriormente se hizo una capacitación en donde la unidad de salud les explicaba cómo tenía que hacer el manejo. Posteriormente el inspector va a pasar por cada localidad que sean de uso de alimentos, el manejo de estos y también para los puestos de venta de bebidas alcohólicas. Generalmente andan entre unos 43 puestos. Entonces, pero el año pasado fueron como 35 a lo mucho. Entonces, este año al parecer han venido bastantes que son nuevos entonces esperamos dar abasto y que todos puedan tener un espacio. Prácticamente casi todos estarían en el contorno del parque y a cada quien se le planea dar su espacio y que siempre se respete el derecho de vía del peatón. Al realizar el respectivo pago, los diferentes vendedores podrán comenzar a instalarse en el lugar que se les fue asignado por parte de la municipalidad. Después del pago ellos definen la fecha. La mayoría empezarían el 12 o el 11. Ya colocándose, ya establecidos prácticamente el 12 al inicio de las fiestas. Con estas acciones, los diferentes comerciantes quedarán listos en el contorno del parque municipal para que sean parte de las fiestas patronales 2023 en el municipio de Pasaquina. Con imágenes de Melanie Paz, informó para MaxCB Noticias, Raúl Prudencio.